Dios que no es humano es el que más valor le ha dado a tu alma Dios le ha dado tanto valor a tu alma que envió a su Dios Jesucristo para auxiliarte para resolver el problema porque hay un problema que el hombre necesita resolver para poder ir a la vida eterna con Jesús pero si no lo resuelve la vida eterna no se la puede quitar nadie e irá a la vida eterna pero la vida eterna de perdición ¿está escuchando? salvación ¿salvación de qué? a recibir a Cristo tú eres salvo y una de las causas que la gente no entiende el poder y lo grandioso de la salvación es que el evangelio se ha cambiado y le da más importancia a otras cosas efímeras y materiales que no son duraderas en el tiempo que se vencen y no a lo que Dios ha determinado y le ha llamado para que le dé importancia ese plan de Dios para salvar a la humanidad al hombre a la mujer viene por el evangelio tiene que dar claro en eso no importa donde estés no importa quien sea viene por el evangelio porque no importa quien sea usted donde esté usted se va a morir o no se va a morir quien puede regatearle a la muerte nadie desde el mandatario más alto hasta el más sencillo ciudadano nadie puede regatarle a la muerte cuando la muerte llega te toca te lleva tú tienes que estar preparado cuando no estás preparado entra en conflicto en confusión no me quiero ir pero cuando estás preparado tú dices el Señor viene por mí yo he creído en la información del evangelio yo he creído en su noticia y yo creo que en él tendré vida eterna Mateo capítulo 1 versículo 21 y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados ¿está escuchando lo que dice el evangelio? ¿de qué lo va a salvar? el pueblo está condenado a morir por sus pecados pero el pino a tomar ese lugar y dijo yo muero por ti yo muero por ti yo muero por ti bueno yo soy una ramera yo soy una prostituta yo soy un malandro yo soy una gente mala no importa yo voy a morir por ti yo soy un hombre decente soy un hombre correcto yo voy a morir por ti porque mi sangre te va a salvar y te va a dar vida eterna aleluya el evangelio es poder diga ¿por qué es poder? para que cuando tú hables del evangelio si alguien se quiere burlar tú no te sientas mal el evangelio es poder para que tú no tengas temor para que no te atemorices para que no te inhibas para que tú te pongas la línea que es el evangelio es poder para que no tengas miedo de hablar de dar el anuncio así la gente no le guste así la gente no lo crea el evangelio es poder y ese poder es para salvación a todo aquel que cree este es el evangelio si tú superas lo que tienes tú tienes la salvación ¿cuánto tienes la salvación? tú tienes la salvación pero el señor te advierte algo ¿cuánto tienes la salvación aquí? ¿y cuánto tienes la salvación allá en sus casas? el señor le ha abierto a ustedes y a ustedes y le dice cuiden esa salvación con temor y temblor porque me costó mucho tuve que dar a mi propio hijo no lo tomen a la ligera cuando usted predica el evangelio convierte a este señor que él te va a prosperar esta bendición dice convierte a este señor porque él te va a salvar porque no te vas a perder porque va a tener vida eterna porque un día vas a morir y donde va a pasar la eternidad porque son intrusiones terrenales están mirando lo terrenal lo que pueden poseer lo que pueden adquirir los beneficios que puedan tener efímero porque si hay un beneficio el más importante es la salvación de tu alma es el más importante y no lo está mirando entonces dentro de la misma fe Satanás quiere engañarte para que tú pongas tu vista en la cosa de la tierra y no en la cosa de arriba ¿de qué vale que tú estudies todo y pierdas su alma? ¿de qué vale que tú seas el mejor o el más grande ciudadano de esta nación o de este estado y pierdas tu alma? tú necesitas a Cristo y necesitas hacerle fiel a Cristo las ayudas son secundarias te preocupas por la comida te preocupas por la ropa te preocupas por los estudios te preocupas por tantas cosas dígale todo eso se gasta pero sabe lo que no se gasta sabe lo que perdura para siempre es la vida eterna que tú tengas en Cristo Jesús nadie te la podrá quitar de tus manos aleluya pero vemos mucha gente llorando en los funerales vemos mucha gente llorando cuando hay gente enferma vemos mucha gente llorando por vivir física y materialmente pero vemos muy poca gente llorando por tener la vida eterna por acercarse a Dios por decirle a Dios yo quiero servirte perdona mis pecados quiero agradarte quiero hacer tu voluntad voy a vivir para ti Señor mientras tenga esta tierra que los días son cortos voy a vivir para ti porque luego tendré la vida eterna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!